Fersan, un sabor especial, pone la tierra a producir más. Fertilizantes Santo Domingo, Fersan, presenta los servicios sociales de esa hora. Se avisa en la allanada a María Matilde Abreu, que hoy después de la una su hijo Miguel Ángel le tiene llamada. Quien escuche este aviso, favor comunicárselo de parte de Nelly. Se avisa en Ollagrande, La Vega, Eduardo Pichardo, que la señora Iris dio a luz varón y salió bien de parte de Amparo Rodríguez. Comunicamos en el Mamey, La Vega, la familia Minaya y en Burende, la familia Almanzar, que la señora Ana Almanzar falleció en Santo Domingo de parte de Otilio Minaya. En la Sánima de Jarabacoa se le avisa a Pedrito Pérez que Fausto sigue mejor de parte de Lucía Batista. Se avisa en la Gina Tavera Bajo a Nola Mena y a Miguela. La Sánima de Jarabacoa se le avisa a Pedrito Pérez.